Como siempre, agradecer la presencia y su disposición por cubrir esta conferencia de prensa convocada por el Comité Estatal del Movimiento Campesino, Indígena y Afromexicano Plan de Allá en el siglo XXI, que como ustedes saben, haciendo memoria se dio inicio aquí en Colima el pasado mes de marzo, ahí con la presencia. Es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Productores del Campo y hoy los convocamos para decir algunas cuestiones. Primero, decir que Plan de Allá responde a un sentido histórico. En su momento fue elaborado, recordemos, por ahí la historia mexicana, elaborado por este Milano Zapata en una conyuntura en la cual a raíz de que llegó una vez implementado el Plan de San Luis con Madero y una vez que Madero no repartió las tierras, entonces Zapata lanza el Plan de Allá. Hoy por él lo retomamos, sabiendo que el neoliberalismo lo tiene al campo olvidado. Hoy nos hemos convertido en exportadores de mano de obra e importadores de alimentos. Importamos actualmente el 40% de alimentos, igual de maíz. No podemos producir ni lo que nos comemos, ¿no? Entonces, por eso ese llamado y la urgencia al rescate al campo. Y en ese sentido, el Plan de Allá, eso se plantea. Dos cosas. Uno, que es la insurgencia electoral rural. Típicamente, si vemos las últimas elecciones, donde más se aprovecha el sistema, el PRIAM, para la compra de votos, es de esos actores rurales, ¿no? Del campesino. ¿Por qué? Porque lo tienen en la marginación, lo tienen en el olvido. Y, pues, predomina esta lógica, donde si el maíz te sale más barato comprarlo afuera, pues, ¿para qué lo producen, no? Esta forma de pensar, pues, se olvida los saberes, la estructura, el tejido social que desarrolla la forma de cultivar, ¿no? Sobre todo el maíz. Hablar de maíz es hablar de identidad. Y, bueno, por eso nos planteamos hoy ahí esa insurgencia electoral. Y estamos haciendo comités rurales. Estos comités rurales en Colima tienen la intención de promocionar el voto y defender el voto también. A su vez, de parte de Andrés Manuel, hay un compromiso por rescatar y por plantear un nuevo programa de desarrollo rural para el campo. Es decir, rescatarlo, buscar la soberanía alimentaria, teniendo como eje la agroecología, tener alimentos sanos, sin químicos y producir lo que nos comemos. Precisamente, ¿no? Por ahí vi que hoy fue una de las, este, iniciativas que lanzó Andrés Manuel, ¿no? Si Trump se pone en esa panorámica, en ese plan de militarizar la frontera, pues, vamos a dejarles de comprarle maíz, ¿no? Entonces, eso sí les pegaría y creo que me parece un planteamiento muy importante. Para ello, vamos a realizar una visita. Para firmar este plan, este compromiso con Andrés Manuel, se va a realizar una visita el próximo, y es lo que queremos avisar, el próximo lunes 9 de abril, este, salimos tres camiones de aquí del estado de Colima, para hacia la ciudad de Jerez, Zacatecas. Allá nos vamos a encontrar con Andrés Manuel y se va a realizar la firma de este plan de Ayala. Y, este, para ello de Colima vamos a ir a varias organizaciones, que me gustaría nombrarlas. Es el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Está presente ahí, ustedes saben que defienden el agua, defienden el territorio, defienden su cultura. También está presente la Cooperativa Cosas de México, que tiene presencia en 15 entidades del país. También está presente el Frente en Defensa del Maíz, esta diversidad que tenemos en nuestro país, que somos centro de origen. Y también está presente con el compañero Arnoldo, los productores unidos por Colima. También la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras Colimenses, con la compañera Carlota. Y también hacer el llamado, ¿no?, a las demás, este, organizaciones campesinas. Estamos abiertos a sumar y construir, ¿no? Hacemos el llamado a la gente, a los, gente de las zonas urbanas, a que dame conciencia de la importancia del campo. Y de la necesidad de rescatarlo, ¿no? Entonces, por ahí lo dejaría. No sé si mis compañeros aquí quieran tomar la palabra. Y básicamente, o si tienen... Claro que sí. Sí, nosotros somos Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras Colimenses. Hacemos la invitación, yo en especial a todas las mujeres, tanto del campo como de zonas rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales no nomás tenemos mujeres del campo. Con este plan de yala necesitamos impulsar a las mujeres, especialmente a las que tienen ya tierras y a las que no tienen y también producen y trabajan el campo, tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque estamos siendo marginadas realmente, ¿sí? En cada evento que hemos tenido, en cada apoyo que se ha solicitado a las instancias federales, la marginación a la mujer está. Está cada día, ellos dicen que no, pero nos ponen a los... Si vamos a comprar un tractor, ellos nos dicen a quién comprarlo. Las mujeres no estamos prontas. Las mujeres es momento de levantar la mano, es momento de expresarnos, es momento de estar en el plan de yala, es momento de decir que aquí estamos como mujeres, como madres, como esposas, como todo, como mujeres trabajadoras sobre todo. ¿Por qué? Porque ya no nada más es el hombre el que trabaja en el campo, también somos las mujeres, también estamos las mujeres en la casa, estamos en los servicios, estamos en los comercios, estamos en el campo. Entonces, es momento de alzar la mano, de unirnos, de trabajar juntos y es esto por el cual la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras Colimenses está en el plan de Ayala porque queremos seguir apoyando a nuestras familias, a nuestros hijos. También queremos cuestión de habitaciones, casas, que estén con for nuestras familias. Porque si ustedes se dan una vuelta a todas las zonas rurales, todavía hay gente que vive en cartones, en hules. Y es triste ver que llegan todos estos apoyos a gente focalizada, que si no se hace por medio de plantones, no nos llega. El año pasado estuvimos 21 días en Sedato, mujeres que dejaron a sus hijos, que los vecinos estaban inconformes por lo que estábamos haciendo. ¿Cuántos de ellos se han dado una vuelta a checar cómo se están viviendo? ¿Ustedes han ido? ¿Ustedes han checado las zonas rurales? Que todavía hay gente que vive en cartones, en palitos. A eso queremos nosotros el cambio. Por eso estamos en el plan de Ayala. Yo solo quiero comentar que Productores Unidas por Colima es una organización estatal. Tenemos representación en todos los municipios, comités debidamente integrados en todos los municipios. Y es una organización plural, absolutamente independiente de partidos políticos y del propio gobierno. Algunos de ustedes la conocen muy bien y saben cómo hemos venido trabajando. Y en esa pluralidad riquísima y de discusión y de análisis al interior, que hemos venido creciendo mucho cualitativamente, se discutió la coyuntura electoral. Habiendo gente del PRI, gente de panistas, de Hueso Colorado, de diversos partidos, se llegó a la convicción de que más del 90%, casi el 95% de sus miembros han manifestado su resolución de respaldar con todo a André Manuel López Obrador. Desde luego, todos los consejeros. Pero también hemos venido respetando las posiciones de quienes piensan diferente. No obstante, sí, de los 1.500 miembros que estamos debidamente registrados, aproximadamente, acaso unos 50 miembros son los que no, los que están perfectamente resueltos a no, a respaldar en otros partidos. Entonces, nosotros hemos venido trabajando, tenemos ya 15 años de construidos, de constituidos, y hemos venido arrastrando el lápiz y estamos muy motivados aquí en plan de Ayala, y con André Manuel, porque estamos visualizando y hay una recepción extraordinaria para impulsar aquí en el estado de Colima lo que hemos soñado nosotros, que hemos discutido incluso con los candidatos a las gubernaturas que los convocábamos a nuestra propia organización, que es el de impulsar aquí el establecimiento de un proyecto piloto agropecuario en el estado de Colima, que resulta relativamente sencillo construirlo, constituirlo, instaurarlo aquí en el estado de Colima por las características ventajosas que tiene nuestro estado, con buenas precipitaciones pluviales, con tierras de muy buena calidad, con todos los climas, con la salida al mar en Manzanillo, con las carreteras, o sea, tenemos una serie de ventajas que no tiene ninguna entidad de la República, tal suerte que nosotros creemos que aquí, inclusive por su tamaño, que es pequeño, se facilita para el de que se pueda lanzar un programa piloto de desarrollo agropecuario, lo que lanzaría a los, catapultaría a Colima, al estado de Colima, hacia todo el país y hacia el exterior. Yo creo que daríamos un golpe de timón extraordinario a la economía en el estado de Colima, no solamente de la cuestión agropecuaria, sino de todas las actividades. Entonces, y por eso estamos muy motivados, vamos a ir a Jerez, vamos a una representación de nuestra organización, hemos estado con Andrés Manuel desde el principio y esperamos que todo salga bien para el bien de todos y bien de mí. ¿Este programa piloto en qué consistiría? Consistiría en que hagamos todo lo que se puede hacer para que se desarrolle al 100% las potencialidades del estado de Colima. Eso ya lo hemos platicado inclusive con Víctor Villalobos Arámbura, que es quien ha dicho Andrés Manuel que si gana la elección sería el secretario de la Zagarpa. Y lo ven bien, lo ven bien, lo ven factible. Para decirte un ejemplo, se está planteando la posibilidad del establecimiento de plantaciones de 30 mil hectáreas de bambú. Si eso es lo que se recomienda. En la última visita que hizo Andrés Manuel, bueno, en la penúltima, él hablaba de que aquí se implementaría un cultivo de 50 mil hectáreas con árboles frutales y maderables. Yo creo que incluso se puede inclusive hasta crecer esas superficies. Se habla de mejorar las condiciones de los trabajadores, particularmente de las cortadoras de limón que dejan a sus niños actualmente colgados en un limón, en una hamaca, expuestos o en el piso expuestos a piquetes de la calle. Todo eso para que se creen sistemas de guarderías que haya seguro también para los jornaleros, que haya seguro para las madres trabajadoras. O sea, se habla de una transformación integral. Y desde luego también del desarrollo, del establecimiento de empresas que agreguen valor a lo que producimos. Entonces, si eso se logra, va a ser el motor, nuevamente el motor del desarrollo del estado de Colima y del campo, con extraordinarios resultados para todos los sectores, porque bañaría a todos los sectores. O sea, que se inician esas propuestas como pilotos en el estado. Otra vez la entregamos. Tenemos una propuesta integral imperfecta, imperfecta desde luego. Le entregamos ya al propio Víctor Villalobos. Y de alguna suerte está sirviendo, ayudando para lo que sería la propuesta, el programa, el plan de Ayala, aquí en el estado de Colima. Y se nos ha dicho que en una visita posterior, André Manuel firmaría el compromiso que se va a firmar en Zacatecas, que es para toda la nación, lo hará en cada estado, pero ya con las particularidades del estado. Y nosotros queremos que la particularidad de aquí en Colima sea productor de estudios por Colima, y creo que lo comparte la Generalidad, que sea ese proyecto piloto de desarrollo agropecuario. Si Zapata, por alguna razón, volviera a vivir o reviviera, no tardaría mucho tiempo vivo, moriría de inmediato. Solo de ver cuál es el resultado del sacrificio que él y tantos mexicanos hicieron junto con él, para darnos patria, para darnos tierra, para darnos libertad. Las condiciones que tenemos ahorita son de sobra conocidas. Pero ha sido apabullante la agresión que particularmente el medio rural, los campesinos, los productores, han tenido por parte de lo que es un neoliberalismo voraz, que ha dejado desmantelado completamente el campo. Para 1967, México era exportador neto de granos básicos, de maíz, de frijol. En el 68 empezó a importar. En este momento, no tenemos la capacidad de producir lo que comemos, y esto tiene un riesgo grave a nivel mundial. El país que no produce lo que consume, está sujeto a la voluntad de quien le proporciona los alimentos, sean vendidos o como sean. Si no somos capaces de producir lo que el pueblo de México consume, somos una veleta en el mar de este mundo globalizado. De ahí que el campo mexicano es estratégico. Hay parte de tecnología que se hace como la de los invernaderos, que son empresas, que son comerciales y que pueden competir globalmente. Pero hay una tarea, que es la de la soberanía nacional, que solo puede hacerla el campesino, el campesino pequeño, el campesino temporalero, el que produce la comida de los mexicanos. Esta es una nueva lucha que consideramos similar de importancia como la que dio Zapata. Ahora levantamos la bandera de Zapata. Necesitamos que el campo, y el país necesita que el campo recobre su dignidad, recobre su reconocimiento social, que al campesino se le reconozca la contribución que hace a la vida nacional, a la soberanía nacional, y fortalecer esta contribución. De ahí que los campesinos estamos viendo una gran oportunidad en este momento para levantar esas banderas que quedaron caídas desde hace muchos años y que no ha sido posible dar una lucha que sea eficaz para cambiar las condiciones. En este momento de una coyuntura política como la es el cambio de gobierno federal, la presidencia de la república, nosotros vemos ahí la oportunidad de en un pacto con quien vemos que es el mejor candidato para los mexicanos, perdón, para las mayorías de mexicanos, no para todos. Evidentemente hay mexicanos que no quieren esto porque son los que son beneficiarios de la situación en la que vivimos. Este pacto con Andrés Manuel López Obrador, que lo firma el movimiento Plan de Ayala siglo XXI, con su versión 2.0, es el compromiso que se establece entre el sector del campo con el candidato a la república, a la presidencia de la república, para que en las próximas elecciones todos juntos lo llevemos al triunfo. Y a cambio se tendrá como políticas de gobierno la solución de todos estos planteamientos que ahora estamos sumando. Vamos a una representación de Colima a Jerez Zacatecas para estar el día 10 de abril, donde vamos a rememorar y dolernos de nuevo por la muerte artera de Emiliano Zapata. Y ahí vamos a firmar un pacto junto con organizaciones que vienen de todo el país. Es una concentración nacional. Es el pacto del campo con nuestro candidato. Y será el programa de gobierno para el campo de nuestro próximo presidente. Bien. Yo soy agrónomo, pero tengo más de 20 años que no participo en las instituciones por desencanto y porque no hay programas que permitan poder desarrollar planteamientos en donde la participación de los productores sea primaria. De hecho, la decisión de no volver a trabajar en dependencias solo puede ser revocada si hay un nuevo gobierno que sí dé la posibilidad de hacer del campesino un ente de su propio desarrollo. Que era el planteamiento que manejamos en su tiempo en el campo y que por ello tuvimos que suspender actividades en diferentes dependencias. Entonces, ahora con esta nueva oportunidad hay mucha experiencia acumulada de años de trabajo en la promoción del desarrollo rural en donde las metodologías que se aplicaron y que tenían como estrategia fundamental el considerar al productor como el ente piedra angular para que se dé el fenómeno de la producción. En ese tiempo consideramos y ahora queremos poner de nuevo en marcha el decir, reconocemos al campesino como el único capaz de hacer la producción. Ni el crédito, ni la asistencia técnica, ni la infraestructura, ni el riego hacen producción. Quien hace la producción es el campesino y tenemos que ponerlo en el centro de la atención para que sea él, bajo nuestra promoción y nuestra capacitación y la promoción de la organización quien decida su propio desarrollo de manera integral y participativa en una participación donde pueda controlar el proceso productivo hasta la comercialización y no siga siendo víctima de la descapitalización que le producen los intermediarios y que entonces pueda recapitalizarse. El campesino como el centro de la actividad productiva y como el ente que la hace posible. Arturo López Mendoza. Muy bien, pues como ven ahí está la invitación. Solamente a mí me gusta, solo soy economista y me gusta aportar ahí los datos. Hoy veíamos la encuesta nacional de ingresos de gasto en los hogares saca un dato interesante que el 44.9% de los hogares en Colima sufren de lo que se le llama pobreza alimentaria. Entonces eso vemos un claro reflejo medido por el INEGI en el cual siendo un país campesino, recordemos que los campesinos en el siglo XX y XIX fueron los que hicieron la independencia, la revolución y hoy sin embargo es una pena que se tengan esas cifras donde los colimenses hayan querido comer pero que por falta de recursos no hayan podido alimentarse como se debe. Entonces por eso vamos a Zacatecas, vamos a Jerez-Zacatecas estaremos allá llegando el día martes en la mañana, 8 de la mañana estaremos con Andrés Manuel más o menos a eso de las 11 del día él estará presente, las organizaciones que se mencionaron aquí van a ser parte del acuerdo nacional entran como vamos a hacer firmantes y está el compromiso y lo tenemos muy claro, ya estuvo el PRI, ya estuvo el PAN el neoliberalismo continuó al pie de la letra tal como lo inició Carlos Salinas de Gortari y hoy lo que se trata es de cambiar un nuevo modelo desde los productores, desde los actores rurales y eso es por lo que estamos aquí y eso es lo que busca el plan de Ayala después estaremos elaborando que ya está echándose correr el lápiz el plan de Ayala Colima ya lo estamos elaborando en colectivo y es interesante, es una propuesta desde los actores rurales construida desde abajo con lo que se requiere, con las particularidades y ese es el reto y existe un compromiso de Andrés Manuel por rescatar la soberanía entonces eso es lo que nos parece interesante y sobresaliente y es un tiempo, un año histórico y invitamos a todos y a todos los demás actores rurales que se quieran sumar así que son bienvenidos está la página en redes Movimiento Campesino Plan de Ayala siglo XXI Colima para quien guste seguirnos darle seguimiento a las actividades y por el momento no sé si hay algún otro comentario si no damos por concluido y muchas gracias por su asistencia y en Colima con el plan de Ayala el campo tiene esperanza gracias 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 gracias